Música Buenas tardes, gracias a todas por venir y a los hombres que vinieron también ¿Quién los invitó? Esa pregunta No, sean bienvenidos también porque está bueno llevar consejos Me encanta la iniciativa que tuvo Nuevo Centro de realmente invitar a mujeres a mujeres que todos los días estamos peleando estamos trabajando por defender nuestro género a nivel país y a nivel mundial El Día de la Mujer y el Mes de la Mujer tiene que ver también para visibilizar algunas cuestiones que por lo general pasan inadvertidas Yo empecé a los cuatro años a mi madre no le gustaba que estuviéramos en mi casa encerrados dijo, anda a hacer deporte Bueno, una quería ser veterinaria, otra maestra otra mamá siempre hay una que quiere ser mamá hasta que sabe después lo que es Recuerdo una vecinita que me decía ¿Vos querés...? ¿Vamos a jugar a las mamás después de los reyes? Yo dije, bueno, no, mamá no Yo quiero jugar a las ninjas Yo puse que querías ser PED Vos eras la mamá, yo soy la ninja Nunca me imaginé que iba a llegar a donde seguí Iba a la pista Atletismo y era mi lugar en el mundo No sé si la seguridad o qué, pero iba quedando Iba quedando, iba ganando confianza y no iba renunciando a mis sueños Nunca nada me hizo renunciar Ni a uno de los peores momentos La compañía de la familia, el apoyo familiar y de las amistades fue imprescindible Mi familia desde el primer momento me apoyó a lo que yo quería hacer Para mí fue fundamental que mi viejo me dijera Anda para adelante, te va a ir bien Todas las personas nacemos para dejar un legado No solo vine a practicar deporte Yo vine a este mundo para transmitir valores A donde vayan son mujeres Somos todas embajadoras de las mujeres Dejémonos bien paradas Gracias Gracias a todas, de corazón Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias